Bueno, Mario, bienvenido de los ángeles. Oye, ya desgraciado, desgraciado, porque estaba bien panzón y corto. Estaba como la lancha, ¿verdad? ¿Has de cuenta? Pero ya desgraciaste. Qué bueno, pues ahora vas a ver mejor tus numeritos, mi vida. Claro, ¿ya te retiraste? Ay, porque hasta Paulina Rubio, Verónica Castro, Alejandra Guzmán, etc. Lucero, etc. Así que, muy bien. Fue una sorpresa, porque tenía un tiempo que no venía para acá. Estos muchachos, como lo ven, que es Ángel Espejo. Y aquí está Mario, que fueron los primeros amigos de la señora Laura Martínez, aquí en Nueva York. Mi primer show en Evolution, conocí a estas dos personas, que es Ángel y Mario. Ellos fueron mis dos primeros amigos. Y ya después se volvió mi hija, mi hijo, y también el Mario, ¿verdad? Nunca te has puesto el apellido, pero siempre... En ese entonces era Atlantis. Era Atlantis, sí, cierto. Atlantis, está claro. Atlantis, cuando fue la primera vez que pisé esa pista, ¿ok? La señora León. Que dijo Mario, ay, pasa que digo, un chingado monstruo, pero no, ni mierda. Salud.